Por dos horas y algo Saludos para Pamela Y también para Mamami Alex Paneo Ya en Pereira, Colombia Y no más que trompeta Venga Llore que llore Llore Alberto Zúñiga no seas malo Que pedo Alberto Zúñiga Hernández Se fue señoras y señores Hasta ahí llegó el temita En esta mañanita Voy a poner un último tema Que tengo aquí para Para mi amigo El chabuelazo del alma El señor El señor de la salsa El señor de la salsa Baila sabroso Se llama veneno Boris, México Baila sabroso La salsa brava señores La salsa brava Dice Habrá de tenor Que traigo el ingrediente Para su corazón Baila Baila mi Baila sabroso Con mi Ustedes pedirán Para ponerse a bailar El pipón El pipón El pipón El pipón El pipón La culpa la tiene Esfables pedorros Baila Todo pipón Todo pipón La cosa es con calma Con mi Y uno se esté muriendo Y ya tú lo sabes Hay que sacar la sonrisa Es el fondo del corazón Son los venenos Venenos Se llama venenos Con mi veneno Con mi veneno Baila Baila Eh Con mi veneno Baila Eh Con mi veneno Goza Eh Con mi veneno Baila Eh Baila 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 Pedro, que tú, 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 tienes el temer guío Para mi veneno, el antídoto para mi rumbo Para que se esperara un ratito Bueno, mis señores, me quiero con placer en mi parte a mi gran amigo Que se encuentra, chinga, no me acuerdo en qué parte de los Estados Unidos se encuentra Pero también vive aquí en el barrio Lavo de Tepito Estamos hablando de mi amigo de sonido Almanegra Aquí va Vamos con el tema para mi amiga, la señora Luzmo Almanegra